¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te imaginas estás cagando y te sale la mierda al ritmo? ¡Su puta madre! ¡Qué mal! Mejor si no lees se concentra más en el juego No soy capaz de concentrarme ya en el juego ni leyendo O sea, ya no tengo la justa del chat De hecho yo creo Antes cuando has dicho lo de los tentáculos y demás Estaba runeando mejor porque estaba atento al chat O sea, ya es que yo creo que es hasta al revés Si me concentro en el chat O sea, si me concentro en el juego va a ser hasta peor ¿Hola? ¿Y es Spawn? Muérete, vale ¿Cómo estoy? 1'51 La última vez que hice en 12 horas terminé bastante muerto ¿De qué fue mi última 12 horas? No me acuerdo Juraría que no he hecho ningún 12 horas, de hecho He hecho un 24 horas Pero un 12 juraría que Que como tal de decir 12 horas No he hecho ninguno O no me acuerdo Si te acuerdas tú Dime Dime cuál hice Porque no me acuerdo O sea, sé que he estado a veces Porque era mi horario normal Estar 8 horas Estar 10 horas Pero decir como tal Voy a hacer 12 horas y hacerlo Creo que no he hecho ninguno No me acuerdo Qué mal, me he comido la puerta Fueron 24 Cuando el metroid El metroid fueron 24 Si, ahí es cuando Empecé Cuando me vino la regla Y me dice mujer Fue en el del metroid Fueron 24 horas Pero 12 como tal No he hecho 24, sí Y me morí Eso es 309 Puta mierda He vuelto en mis clases ¿Cómo va? Adivina cuántos runs He completado Voy a estar diciendo eso Todo el rato Enhorabuena por la regla Gracias, gracias Ya Un segundo Que hago un combo Buena RNG Para variar Hacía bastante Que no salía Pero ya estoy en bar 2 Pues Si te digo Que hoy y ayer También tuve Sería complicado Pero hoy y ayer También tuve Pero bueno Fueron 24 Vale Cuando el crop Hostia Lo de Cómo me la lié Cómo me la lié Yo solo también Porque hay que ser gilipollas Pero bueno Ya que sea Fueron 24 al final eso De hecho todavía Tengo el vídeo guardado Que Porque no lo No lo resubí Lo estaba resubiendo En En modo Capítulos de media hora A YouTube Lo del Metroid Y me ocupa Como 30 y pico Creo que eran 30 y pico 40 y pico Gigas Solo Solo el 24 horas Ese Y porque lo grababa En calidad mierda En aquella época Ahora me ocuparía Igual 300 Y me estoy quedando corto Bastante Yo creo Voy muy mal De tiempo Joder Y pierdo más Voy muy mal De tiempo El pibe son los amigos Que hiciste en el camino Mira Me ha gustado Me has pillado En un momento De fragilidad Que me ha gustado Esa frase De verdad Que me ha No sé No sé exactamente Por qué Pero lo he leído Y me ha llegado Y ya no soy De esas cosas Efe Estamos vulnerables Gente Estamos vulnerables Ahora mismo En fin Joder Ahí he perdido Otro par de segundos De gratis Y me mareo un poco Efe Sí He perdido Dos segundos De gratis Ahora leo Eso Joder Puta Garganto Y ahora Cuando llega El Rafa Regala Y le cae Una Raid Tocha Y llora No Lloro Pero sí que De la forma El Rafa Ya ha hecho Mucho Ya ha hecho Demasiado Y ahora Y ahora mismo Si me cayera Una Raid Tocha Sería Mira gente Estoy destruido O sea No vais a ver Gran cosa aquí No me pida Hay mucho Vamos a ver Si Hace 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 cuántas horas No he llegado Al segundo sector Porque creo que estoy reiniciando Los cinco minutos Desde hace Por lo menos Una hora Estoy en Casi Más cuatro segundos Sí La Rafa Es Garak Más Casi Cuatro segundos Es bastante Malo Ahora le cae The Mexican Runner Hostia ¿Te imaginas? Y tengo que estar Todo el rato Hablando en inglés Me muero No tengo cerebro Yo para hablar En inglés Ni de puta Coña Vamos a seguir Runeando Tengo ganas De rastear Con eso Tengo muchas ganas De rastear Es que no estoy acostumbrado A llamarle Garak Yo tampoco A veces me sale A veces Entiendo que hay gente Que no sabe Cómo se llama Y digo Garak Aposta Pero Muchas veces Me sale automático Roza No bien Aunque lo tuvieras Que no hace falta Que hagas Absolutamente nada Ya se te piro la pinza El otro día Y yo que te lo agradezco Pero no O sea Bastante apoyas tú ya O sea No hace falta Joder Gracias por la sub Ahí estamos Ahí estamos Yo cuánto estoy En más cinco segundos Es una puta mierda Más tres ahora Ocho Veintinueve He runeado con peores tiempos He runeado con peores tiempos Vamos Es trágico un poco Te ha gustado Como el El emote ese Cuando lo hice Se tiró bastante tiempo En plan No sé si subir esta puta mierda De hecho Se tiró cuanto un día Ah Pero Pero sí Está guapo Antes tenía uno Que ese Era como Normal Y dije Y lo maté Porque digo Puta mierda Tengo que Hacer alguno más Pero como todos Los emotes Y todas estas mierdas Las hago yo mismo Suelen ser Cosas jodidamente De cutres Como el otro Emote que hay Que es una cosa más cutre De su puta madre Pero Mis habilidades de edición No dan para más Así que de hecho Si os fijáis En ese mote Está más mal cortado Que su puta madre O sea Está súper cortado Yo tengo más pelo Que el que hay ahí Pero lo corté Súper cuadrado Supongo que Es parte de su encanto Pero va Que lo fallan El emote Guapo Se murió Todavía lo tengo por ahí guardado Por si acaso Revive en algún momento De hecho Todo el mundo Tiene esa foto No sé por qué No sé qué Hacéis con esa foto Es un golden Qué cojones Gente Vamos a llegar al minuto 10 por primera vez En como las últimas 3 o 4 horas No me lo creo Hay que Hay que celebrar Esto con algo En plan Me traigo el champán Reinicio Y me traigo el Yo que sé Esa es la gracia Que esté mal hecha Sí Tiene sentido Qué hijo de puta Casi me da Ok Otro golden Vale Vale Quieren Quieren salir los golden Por aquí Quieren Actuar Y salir Los putos golden Ahora cuando el compi Me trolea Se me ponen Un mal RNG Y Me han hecho Un puto bloqueo Que flipas Que es este RNG Ahí he perdido Medio segundo Fácil Vaya bloqueo Vale Estamos en más tres He escuchado el gol No creo Voy a ver Eso del Deku Yo tengo la foto Para pendientemente De los memes Y yo se la he pasado Del Deku también Cuando se sienta Solo por la noche Solo lo se ha dicho Sí He leído bien Hombre Pero el Deku Tú El Deku Que nadie vaya A los streams Del Deku Cuando estoy yo Porque no soy yo mismo Me sale solo O sea Cualquier día Me va a poner Orden de alejamiento Pero te canteo Al Deku No sé Exactamente No sé por qué Pero El acoso sexual Al Deku Es como Es como obligatorio Cada vez escala más Y yo creo que hasta le gusta Bueno No sé Pero que nadie más vaya A los streams del Deku Porque os vais a quedar Todos flipados Las cartas de Chupito Ah coño Ah espera Ahora leo todo eso Que he fallado A la puta galera El único que lejit Puede usar cartas De Chupitos Es el Rafa Que es el único Que junto con No me acuerdo Ahora mismo Quién fue Misterius Ah que Que compró cofres Las demás Eran todas regaladas Por eso Las quité Porque Es que Regalé como 300 putos cofres Y Y era la muerte Todo el mundo Tenía para tirarme Chupitos Ah ¿Quién? El Deku El Deku Ya te presentaremos Al Deku Es un Una persona ¿Cómo decirlo? Está a otro nivel Es como Un ser humano superior Para mí Tu puta madre Ahí estamos ¿Pasaste Homoeróticos? Espera Ahora leo eso No sé Es que el Deku Es como No sé Es para O sea Pero es Es muy hardcore Cada vez que abre Stream el Deku Como Sale automático Espero que Que haga Más stream Que le eche de menos Al puto Deku Bastante mal RNG Pero esto lo puedo manipular Creo Manipulado Lo único que He perdido He perdido como Tres segundos Más de tres segundos Actual Pero con este RNG Sé manipularlo Perfectamente Es solo Dar un disparo Estamos en verde Gente Y ya no estamos En verde Me amo Como tenías esperanzas Gilipollas Ja ja No Ah Que bienvenido Pasa canal What Ah El Deku El Deku Es un ser de luz El Deku El Deku Es un ser de luz El Deku es Grande Un serpiente como yo Que tiene No puedo leer Mensajes tan largos Ahora Ahora le echo un ojo Un ser de luz Vale Y ahora se me ha escondido El mensaje ese largo Así que ya no lo puedo leer Se me ha ido demasiado arriba En el chat Sorry Pero el Deku Es el Deku Un ser de luz Contra la idea de piel De color de cartón Ah Y luego tienes al queso También Que es un genio De la comedia Y del ritmo Que se crees Ya te lo recomendé Así que Igualmente Si no lo sigues Te recomiendo que Que me metas Una seguida Y todo fuerte He aguantado 15 minutos de run No me lo creo ni yo Y todavía el tiempo No es exageramente horrible ¿Podrá ser este el run? Ya lo he agafado Matamos el run Gente Ahora ¿Te imaginas que ahora Me sale un octavo código? Gracias por la policía Hostia Si el caso está Todavía por aquí No lo sabía No en realidad No lo sabía Pero bueno De hecho ¿Has usado el comando? Usa el comando Si puedes T-Rex El de las cosas Y tal Un ser celeste Con una rima de potencia Si Exactamente Pero mucha rima Y experto en incesto No se si lo he dicho todavía Experto en incesto Y tengo pruebas De que Le gustaría que Gimieran como raptor En llamas Eso solo se entiende Si has jugado Vaya mierda De RNG Con ese spawn Si has jugado De no crisis ¿Cómo le permite Arrítmico el que son No digo Además que sí O sea Yo soy arrítmico Pero Vaya mierda De RNG Me han salido Dos RNG Realmente Me he mordido La lengua F Yo soy arrítmico Pero lo suyo Es como magia ¿What? ¿Y este spawn? Tres en la puta cara Tres en la puta cara Nunca había visto eso Nunca Nunca había visto Ese spawn de mierda Me están haciendo perder tiempo Los hijos de puta Vale Es la primera vez Que vamos a llegar Al código Con solo más un segundo O sea Al código Al puto viaje Así que Aunque no haya sido Todo verde Ya he jodido la escalera Aunque no haya sido Todo verde Deciría más Es el mejor run Hasta ahora Y eso que Estamos perdiendo tiempo Pero bueno Debo ser De momento Es el mejor run Ahí está Muy bien Apoyando a A los colegas A ver Mira los clips Los clips Tengo que Deberían estar Pero estarán enterradísimos Luego Luego he enseñado Unos cuantos clips Por ahí En cuanto a resete Este run Dentro de poco Menos Menos Cuseado Y más Ugo Sobre todo Jugando al cartón Al cartón Malo Aunque como Últimamente duermo De noche Me cuesta muchísimo Ir al puto stream Tengo como dos o tres días Que no Acierto A pillar Desconectado Estoy en más Había leído más ocho Y me había asustado Estoy en casi más uno Vamos a ver el viaje Gente No voy a poder leer En un buen rato Porque quiero hacerlo bien Me pica la puta cara Me pica la cara Me pica la cara F Dios Que puta basura es esto Que puta basura es esto Que mal El peor viaje de la historia Voy a perder un montón de tiempo Pero bueno Mientras me salga de perfect Vamos a ver Que hijo de puta Nada Muy lento Muy lento Muy malo We're almost there Keep it up ¡Gracias! Muy lento, muy lento. Muy malo. Muy malo. Bueno gente, ahora es cuando empiece el verdadero stream de vendetta. Ojalá. Pero he perdido 5 segundos en el viaje. He perdido 5 segundazos en el viaje. Muy lento, muy malo. Muy, muy, muy lento. Una cosa gente, vamos a hacer una cosa. Vosotros no decid... Bueno, no decís. Hablad entre vosotros. Voy a no leer el chat por un buen rato. Porque estoy bastante cansado y necesito que este run sea aceptable. Fuck. Pues nada, ya la he jodido. Vale, se ha muerto el run. Más 6. Si no me hubieran tirado, estaría vivísimo el puto run. Más o menos... Bueno, no vivísimo. Pero estaría aceptable el puto run si no me hubieran tirado ahí. Porque hay que tener en cuenta que este no es mi PB real. Tengo que estar en negativo de bastante. O sea, no estoy comparando con mi PB real porque... Cambié los splits. Así que... Ya lo explicaba varias veces. Hijo de puta. Me van a perder 3 veces. Casi. Debería estar en menos 10 más o menos, pero vamos a continuar. Para que fuera real y tal, digo. En menos 10 por esta parte. En realidad tengo que hacer al final un menos 40, menos 50. Si no hago menos 40 o menos 50 no, PB. Me van a dar. Lo sabía. Pero al menos no he perdido mucho tiempo. Es el mejor run hasta ahora. Vamos a ver qué código es. Claro que sí. Estropealo. Gilipollas. Lo estropeado que flipas con... Coño. Gracias. Hijo de puta. Lo estropeado que flipas con el input. Vale, pues este es el run. ¿Cuánto está... Menos 6 segundos que dices. Vaya puta basura. Solo menos 6 segundos. Qué basura. Qué puta basura. Qué puta basura. Pero bueno. Este es el run. O debería serlo. A ver si no lo acabo. No acabo. ¿Vale? ¿Vale? No hay un par. ¿Vale? No hay otro run. Sí. Nacate. Oiga. ¿Vale? La primera vez que voy a hacer la parte del agua hoy O creo que la he hecho... No, no la he llegado a hacer antes O sí, no me acuerdo Hace mucho ya Sí, creo que llegué a hacerla una vez Recordad, necesito como un menos 40 o un menos 50 Y estoy en menos 6 Así que estoy en la mierda Casi la jodo Casi la jodo ahí No voy a leer el chat, ¿vale? Hasta dentro de un buen rato Así que sorry, supongo Vamos al lapros, venga al lapros de sus mierdas Ah, antes digo que no voy a leer el chat Vale, nada, vamos a hacerlo normal Vamos a leer el chat y toda su puta madre Que le fallan Ok, menos 6 todavía Buena renaje A ver a la vuelta Buena renaje Vale Vale Tenía la mano mal colocada Tenía la puta mano mal colocada He perdido ahí fácil más de un segundo Lo que dura la animación y el empujón hacia atrás Esos son fallos de estar cansado O sea... Yo qué sé Me vale Es que si no le mato Si no le mato Luego al apuntar al pilar Me va... Me va a apuntar hacia el otro lado Acabo de perder como 10 segundos He tenido bastante mala suerte con el spawn Pero bueno He perdido 8 segundos Estoy en negativo ahora otra vez En positivo que digo Me caigo Claro que sí campeón Bueno ya... Adiós al run Se ha muerto Se ha muerto otra vez Todavía voy a seguir No voy a rastear Pero al run se ha muerto Venga Volvemos al negativo Con ese golden ¿Te hace falta llegar hasta acá? Sí Después de 8 horas Me parece que era Era importante llegar hasta acá 8 horas y 22 minutos Después de 8 horas y 22 minutos Yo creo que cualquier jugador casual Se hubiera pasado el juego ya 3 veces Era importante llegar hasta aquí Era bastante importante Venga Venga Menos 1 Necesito menos 39 más Menos 39 más RNG bueno RNG bueno No podía ser bueno del todo Pero bueno Tampoco No podía ser el mejor RNG Pero no ha sido del todo malo No ha sido el peor Buenas relajas Aquí normalmente Siempre sale uno Siempre sale uno Normalmente Es muy raro Que no salga ninguno Así que hemos tenido Buena suerte Y eso sí Un golden de un segundo Por el buen RNG El segundo que tarda Es en matarle Porque siempre sale Eso ha estado Muy bien El juego me ha dicho Bueno venga Te voy a dar un caramelito Casi fallo la llave Vale Y se viene el Nessie Y se viene el Nessie Y se viene el Nessie y si pues eso sería la parte del agua me duele mucho la mano si tengo configurado el salto pero me he olvidado como se hace he perdido un segundo de gratis es más rápido hacer el salto hacia el otro lado que moverte pero no me acuerdo como se hace lo he echado para el lado que no es he perdido tiempo a lo tonto no debería tratar de hacer cosas menos 8, vale, necesito menos 32 más y tengo 35.800 puntos necesito 38.000 para el rifle y 18.000 para el solid cannon así que con triceratops igual para el solid cannon no me da puta puerta igual para el solid cannon no me da y eso me preocupa porque la parte final creo que sin el solid cannon me va a costar creo que tengo buen setup para la puerta creo que tengo buen setup no, tengo malo menos 12, vale lo hice bien necesito menos 40 mínimo o sea no os creáis que voy especialmente bien tampoco debería ir como en menos 20 a estas alturas más tenso estoy yo hazme caso más tenso estoy yo buen RNG buen RNG pero esta no era la parte más difícil la parte más difícil es cuevas el peor RNG que he visto nunca el peor RNG que he visto nunca había visto esa configuración tan hardcore lo peor lo peor es este este es lo peor este es el peor bastante mal bastante mal puede ser mucho peor no me voy a quejar no me voy a quejar puede ser mucho peor puede ser muchísimo peor ha sido malo vengala he tardado fuck tiene que haber tirado la tercera aquí ya he perdido mucho tiempo bien tiene que haber disparado dos muy mala la bengala me han tirado dos peces muy mala what the fuck muy mala la bengala me han tirado dos peces fuck vale esta está obvia menos 13 necesito menos 40 necesito menos 40 se viene a triceratops a ver si puedo hacerlo bien lo he practicado muy poco la nueva strat así que 3 al inicio 900 está mal muy pobre he perdido un ciclo va a ser lento va a ser lento 900 muy pobre 1200 bien segunda fase pero no voy a tener para el solid cannon esto es trágico también 600 muy pobre 600 muy pobres 900 muy malo muy malo he apurado demasiado otro ciclo perdido otro ciclo perdido va a ser muy lento he perdido otro ciclo estoy intentando apurar y estoy haciéndolo más lento voy a perder 15 segundos aquí vaya basura vaya basura vaya basura muy malo extremadamente horrible tengo que practicar ese sector fuera de run muy horrible muy malo muy malo no me da para el shift cannon justo me ha cagado ahí con el menú me ha dado por 700 puntos así que tenemos toda la configuración para el final del juego de puras charranas no animación larga no igual estos son 6 segundos así que me puedo despedir del pib hijo de puta que mal sin lo del pájaro estaría en menos 21 y podría ser posible el pib porque perdí 20 donde la bengala hostia se me ha olvidado donde la bengala no donde el steam se me ha olvidado tirar la la bengala eso es un error de cansado también de estar cansado pues he tirado una bengala en una zona que no ha tocado porque me me ha mordido así que voy a perder como unos 10 segundos en en esto nunca le tengo tan pegado a mi cuando voy por aquí aprendí a mozatimba ¡Gracias! ¡Gracias! Esto será un tiempo ciudadano pero... no lo que sé ¡Gracias! 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 So fucking bad I lost 7 seconds 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 I wilderness primer código ha sido muy mal run, muy mal run. Hay que tener en cuenta que el 5107 que tenía yo antes era con quinto código, eso son 5 segundos por código. Así que para un primer código he runeado peor que en mi PIVI anterior, pero como he tenido primer código ha sido PIVI. Así que de hecho ha sido de 10 segundos, o sea, dos códigos. Si hubiera tenido un tercer código y hubiera runeado como la otra vez, hubiera hecho el mismo tiempo. ¿Terminaste una rune? Nice. Sí, de hecho ha sido PIVI, no solo terminar sino que ha sido mejor tiempo, ya tengo lo que hacer a puerta. Así que, pero no estoy nada contento porque es una mierda de tiempo, así que vamos a seguir ahora en cuanto, o sea, estoy dejando los créditos porque son necesarios para enviarlo por si acaso no hago ningún mejor tiempo más hoy, pero el tiempo en sí es muy malo, es muy muy malo. Still safe for now, yeah, for now. I will continue grinding today, so I'm not I'm not finishing any run, but for now, for now you're safe, yeah. No, algo está en la puerta. Oh Dios, a ver si... I'm so fucking tired, but what the fuck, esto peta los oídos, que flipas. Su puta madre. A ver, vamos a ver el tiempo en game. Lo que está claro es que mejoramos un puesto y de hecho he completado mi objetivo cuando empecé a runear. Porque cuando yo empecé a runear 53-53.